Señores, continuamos. Mi Osotis Rullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Mi Osotis Rullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Eso es gratuito, no tiene que pagar un solo peso. Yo le voy a poner a ustedes ahora varios videos. Varios. Y les voy a ir explicando punto por punto en cada evento que usted verá de muchas cosas que se dan y que hacemos nosotros los seres humanos y que con esas actuaciones que no son las que mandan mensajes positivos, sino que envía un mensaje no adecuado. Pero que hay mucha gente que a ese tipo de cosas le saca mucho provecho. Porque todavía adolecemos y tenemos nuestras debilidades como pueblo, como nación, y tenemos que ir aprendiendo. Pero uno va aprendiendo mientras va viendo cómo se dan las cosas. Lo primero que usted verá es una infracción de tránsito. Usted la va a ver completa para que ustedes vean qué es lo que pasa muchas veces en las calles nuestras y cómo un comportamiento inadecuado por parte de un ciudadano complica una situación que pudo haber sido simple. Vamos a ver este incidente que se dio con unos agentes en las calles y un ciudadano que lamentablemente en ambos casos se actuó de la siguiente manera y que tal vez esto se pudo haber resuelto con algo simple y no llevarlo al extremo. Vamos a ver, señor director. Entonces usted tiene el derecho de cumplir con la policía actualmente. Ok. Usted se le monta el vehículo. Estamos pequeños chicos de rutina. Usted en presencia. Sí, pero un momentico. Sí, diga. ¿En base a qué ley usted me va a revisar mi vehículo? Es que yo no voy a decirle a usted en base a una ley, ¿verdad? No, usted tiene que actuar en base a una ley. Está viendo el documento del vehículo. Sí, pero un momentico. Déjame el documento del vehículo. ¿Puedo un momentico? Sí. ¿Un momentico? Dígame en qué ley. No puedo pedirle documento entonces. ¿Eh? No puedo pedirle. Yo le estoy mostrando mi cédula. Sí. Le documento el vehículo y desmóntese. Venga, gentileza. No, mi cédula. No le vamos a revisar, desmóntese. Yo le estoy mostrando mi cédula y mi licencia. Sí, desmóntese el vehículo, hermano. No me voy a desmontar. No me voy a desmontar porque es ilegal. Dice la ley, yo soy abogado. Dice la ley que si usted va a hacer un chequeo de rutina, el fiscal tiene que autorizarle por seis horas, dice la ley. Si usted, si el fiscal no lo autoriza por seis horas, entonces tiene que pedir una autorización judicial. Entonces yo no lo puedo mandar a detener, no lo puedo parar en su vehículo, no puedo pedir documento. No, usted me puede pedir, si usted me puede pedir los documentos, yo lo tengo aquí y se lo puedo mostrar. Entonces tenga la gentileza de montes del vehículo. Mire, mire, sí, mire para atrás, ¿qué tipo de placa tiene el vehículo? No, es que puede tener la placa que sea, yo tengo el derecho como policía a pararlo a usted, porque ese vehículo yo no sé si es robado, si te anda completamente. Pero que tiene la placa electrónica. Sí, pero. Usted no se sabe la nueva ley, que la deje ahí. Sí. Ah, pero usted que a ver. Es que usted no me va a revisar vehículo a mí, llévenme de prensa. No, 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 para revisar vehículo, déme los documentos del vehículo. Pero le estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy enseñando la placa de atrás. No, por favor, sí. Yo espero que le estoy enseñando la placa de atrás. No, es que yo no le voy a ver su placa, es la de los documentos del vehículo que tengo que ver. Sí, vos vas no para la policía. Venga, móntese uno aquí y vas no para la policía, vas no para el cuartel. No, no, yo tengo autorización a montarme su vehículo. Pero vas no para el cuartel, yo te lo dejo el vehículo y tú lo llevas al cuartel. No, usted me va a dar los documentos del vehículo. Yo te lo voy a dejar y me voy contigo a la guagua y vamos para el cuartel. Deme los documentos de su vehículo, mi mamá. Pero te estoy diciendo que tiene una placa electrónica, eso no tiene documentos. Está viendo su seguro, su matrícula, su licencia. Ah, pero claro que sí. Eso tiene que tener algún documento, ¿por qué? Sí. Porque acá está con la importación, no se le da un papel que usted lo muestra. La placa electrónica tiene el vehículo. Ahí está toda la información y que la deje y lo tiene. Ahí está todo. Y el papel que la deje y lo tiene. Y mire mi carnet que soy funcionario también del gobierno, mírelo ahí. Usted es un funcionario, mire. Mírelo ahí. Es justo. Permiso, espérese. Mire mi seguro ahí también, mire mi seguro ahí. Mire mi carnet de abogado, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Es un funcionario, eso es lo que es un mal imprudente. Míre, no. Imprudente no, usted lo que quiere es revisarme mi vehículo hace rato. Me dijo que me quiere revisar el vehículo. Ya lo revisamos, manda el fiscal, vamos, súbase uno con él. Ok, pues vámonos para allá. No, 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 está todo grabado aquí. Es que usted me está diciendo que va a revisar mi vehículo. De la manera que la... Es que usted me dice que me va a revisar el vehículo. Claro, usted me está diciendo que me va a revisar el vehículo a mí. No, no, yo lo entiendo. Vamos allá a la retenida allá para revisarlo con él. No hay ningún problema. Vamos allá a la retenida. No hay ningún problema. Vamos allá a la retenida. Ahora, igual le voy a dar un documento, que eso es personal. No, lo entregamos allá. Pero eso es personal. Lo entregamos allá. Pero que eso es personal, usted no puede hacer con mi vehículo, con mi documento. La autoridad que nosotra para el detrás de lo mejor. ¿Vale a que yo vayamos a publicar quien sea que me está una orden para yo revisarle su vehículo? Sí. Sí, yo entiendo, comando. Claro. pero por eso es un mundo muy bien y para darle respeto a la sociedad en la casa esto está grabado aquí usted me dijo a mí que no va a revisar el vehículo yo le dije que por qué me lo vas a revisar dígame en base a qué ley yo le dije que vamos al destacamento ya lo revisamos tranquilo, yo soy un follado yo conozco a todo el mundo yo conozco a quien yo soy tranquilo, pero no te preocupes ahora bien, yo estoy actuando bajo la ley usted está todo bajo la ley porque usted actúa bajo la ley y tiene que darse documento del vehículo y quien anda sin documento del vehículo déjame documento del vehículo pero yo te estoy mostrando no, usted me está mostrando un seguro y esa placa que está ahí atrás es que usted tiene que tener un papel de esa placa ajá, ok, está bien tú quieres más papel yo te voy a mostrar más papel no, no hay ningún problema no, tranquilo no, espérate yo te voy a mostrar ajá tampoco me voy a dar palo de atacamento ajá y yo estoy cometiendo alguna ilegalidad pero usted va a hablar que quiere que... no tengo ningún problema, podemos hacerlo lo podemos hacer pero yo estoy cometiendo alguna ilegalidad no, no vamos a hablar más, vamos allá no, no podemos ir no, no hay ningún problema no, no hay ningún problema tranquilo yo colaboro con la policía, por favor tranquilo, ese que estaba ahí ¿sabes quién es ese? es un fiscal es un procurador fiscal de corte oye, si usted no lo conoce y él le dijo también a usted diga, si me quiere ir a preso no, 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 yo no estoy autorizado a obedecerlo a él en la calle porque estamos trabajando como policía esto es policía preventiva, ¿verdad? sí usted no quiere que le revise su vehículo vamos a ir de atacamento y allá lo revisamos preso, me está llevando no, no, vamos a revisar su vehículo yo a usted lo estoy dejando preso eso es negativo y allá los documentos que hay ahí checkenlo ahí chéqué los documentos que hay ahí vamos a el de atacamento porque usted ahora me está mostrando documentos porque está grabando ajá entonces usted no puede ok, lo voy a revisar su vehículo ajá vamos a el de atacamento ya lo revisamos no hay problema no hay ningún problema no se preocupe yo también lo grabo tranquilo ahora tienes que darme mis documentos son cosas mías personales son suyas pues vámonos no venga otro voy a hacer otro aquí tranquilo ellos no hay condonado vámonos para allá porque relajito no conoce la ley yo les voy a enseñar como se conoce la ley esto me falta de respeto prueben acá una gente que va para su casa y prueben acá y eso eso no son formas eso no son formas ustedes acaban de ver nosotros le hemos querido poner aquí un ejemplo de lo que pasa en las calles nuestras para que ustedes tengan una mínima idea del porqué del problema porque cuando uno lo puede mostrar es la mejor manera de que uno y todo el que esté mirando este programa y pueda verlo después se dé cuenta cuáles son las actuaciones de todos es decir que cuesta fíjense que al final yo vi que él estaba pasando un papel donde donde decía lo lo de la placa como que para conocer los datos del vehículo había como que escanear ese código eso fue lo que se vio ahí porque él le decía lo del lo de la placa electrónica pero mi hermano si usted anda con eso la autoridad que está en la calle que usted sabe que no tiene las herramientas necesarias para trabajar que le cuesta a usted dar los papeles que usted tiene sin ponerse a discutir nada todo eso se hubiera evitado y usted no tiene que ir a ningún destacamento de que para que entonces allá se pueda pueda salir una autorización para revisar y para chequear todo lo de su vehículo todo lo que usted habló si usted abogado es decir por consiguiente conoce de leyes tiene que tener mucho más preparación que esos policías que estaban ahí con usted óyeme pero se supone que si usted tiene más conocimiento el comportamiento suyo debió ser mucho más abierto porque tanto oponerse 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 porque usted conoce de las leyes más que esos agentes que estaban ahí con ustedes y entonces a quien le creo entonces lo estamos mostrando aquí en el programa de la mejor manera posible con el corazón en la mano para que uno se vea en ese espejo y si la autoridad está en las calles y está realizando su papel que sale todos los días a realizar el papel hay gente que sale a otra cosa como todo el ser humano hay de todo como en botica hay gente que sale a la calle todos los días y sale a hacer fechoría otros salen a realizar su labor de manera seria y de manera decente y entonces que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos cumplir con las reglas de juego si las cosas con nuestros vehículos no están claras se nos detienen las calles y nosotros que tenemos que hacer colaborar para que las cosas funcionen sin tener que discutir sin tener que llegar a hacer escándalo sin tener que estar con ese show de que yo te estoy grabando de que yo estoy esto ahora tienen un cansito con eso entonces me parece a mí que eso no lleva a ninguna parte a nada que el país hemos llegado y hemos tocado fondo precisamente por esas actuaciones de todos porque no le voy a quitar responsabilidad a nadie de todos pero una gente que conozca de las leyes no le luce hacer estos shows no le luce porque usted conoce mira dame los papeles porque lo de la placa eso no está claro y necesitamos saber está correcta la actuación policial porque ellos no lo conocen a usted ellos no saben que se está dando con ese vehículo entonces como ellos no lo conocen a usted entonces ellos necesitan información y yo no le veo nada de malo porque usted si sabe quien es usted pero los agentes no saben quien es usted no lo conocen necesitan depurar los vehículos que transitan con alguna situación que ellos consideran que no es normal entonces hasta para hacer su trabajo hay problemas tenemos que revisarnos el sentido de esto en esta parte del programa aquí es mostrarles a ustedes como se dan algunas cosas que no debieron llegar a ese punto porque dicen por ahí que hablando se entiende la gente normal dígame en que puedo servirle ah mire que lo de su placa mire lo que pasa que está de esta manera porque este proceso se puede hacer de esta forma y así usted se da cuenta de quien es el dueño del vehículo que hace mire mire mi identificación para que discutir tanto si a la hora de la hora iba a tener que sacar la documentación es decir no entendí si como quiera vas a tener que resolver y como quiera vas a tener que bajar porque la autoridad nadie está por encima de la autoridad entonces cuál es el problema yo prefiero acceder desde el primer momento a mire está así de esta manera por esto 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 y esto mire mire los papeles aquí esta es la documentación que tengo porque para ver verificar esto tiene que hacerse bajo este procedimiento porque usted abogado tiene más conocimiento que ellos le quise poner un ejemplo de lo que se está dando diariamente la gente no quiere no quiere dar explicaciones ustedes lo detienen le piden la documentación de la documentación y punto usted la tiene de la usted no tiene nada que esconder pues yo siento que el que yo siento una una opinión muy impersonal que siempre el que hace show el que algo está pasando usted está completo usted no hace drama no hace drama y sale de eso rápido ah mire mi documentación esto está así por esto esto y esto mire yo y entonces después tú le sacas todo tu carnet y todo esto porque fíjate que él dio en un momento determinado un carnet diciendo que era como empleado del gobierno también entonces explícame obstaculizando el trabajo de los que salen a las calles también hacer el trabajo no lo había apropiado la forma la forma no lo había apropiado lo estamos mostrando para que este tipo de cosas lo tomemos todos de ejemplo y veamos realmente cómo podemos ir cambiando la actitud la actitud frente al trabajo que realiza diariamente en la calle la autoridad otro video que yo quiero colocarles a ustedes porque son de diferentes ámbitos es señores lo que hacen los políticos cuando están en campaña insólito aquí este es un país sui generis la república dominicana y se dan cosas que uno como que se queda como como si fueran como que uno piensa a veces que son chistes porque en campaña la gente si se tiene que comer un yanique que se come un yanique que vive abrazando gente que cotidianamente ese no es el modus operandi y que muchas veces después que ese funcionario logra su cometido jamás tú lo vuelves a ver por ninguna parte que debería ser todo lo contrario yo he dicho que aquí el que hiciera campaña con inteligencia lograra muchas cosas porque lo que la gente le gusta al menos el dominicano es tener contacto con esa persona es que esa persona no se desconecte del barrio es que esa persona esté ahí de manera permanente dando su apoyo eso es lo que le gusta a la gente al dominicano le gusta tener ese contacto ver que la gente vaya al barrio aunque no pueda resolverse sincerice diga mire usted ve esta obra no se puede hacer porque yo he hecho todas las diligencias habidas y por haber y depende de terceros no depende de mí pero que la gente lo pueda ver y pueda mantener un contacto de manera permanente con esa persona entonces he querido buscar esto que viene a continuación porque es Rafael Paz que está como precandidato como alcalde por la fuerza del pueblo y hasta donde una persona llega sabiendo uno lo que pasa después cuando las personas logran su cometido miren esto lo de la escalera y Rafael Paz de la fuerza del pueblo ustedes vieron subiéndose en una escalera que tuvieron que decirle cuidado con la puerta para él el saludar en un mano a mano de los que se dan en las calles y como una persona como él con el perfil de él se encarama como decimos nosotros en los barrios se encarama hasta en una escalera póngame eso señor director de nuevo para que ustedes vean miren en una escalera encaramándose para lo de la simpatía de la gente que pasa con los políticos que deberían permanentemente hacer eso después que llegan y no lo hacen se desaparecen del entorno miren así debería ser ya cuando ya tú estás en la posición y tú ir y visitar la gente y tener ese contacto con la gente entonces por eso digo que en este bloque le estoy colocando todo lo que no puede ser se hace pero no lo vemos bien porque ya los tiempos cambiaron y esa no es la 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 forma ya de la gente se burla de eso y la gente ve ese tipo de acciones como como una burla como una burla lo ve la gente dice wow pero hasta hasta qué punto así no es yo nadie me va a sacar de que el trabajo que se realiza de ese contacto directo es el que triunfa el contacto pero no un contacto ahí de que de momentico el contacto permanente con la gente después que usted está en la posición sentado porque que usted vaya ahora para convencer gente de que voten por usted no me estoy refiriendo a él en específico a todos a todo el que anda por ahí si usted de lo que está dirigiendo en cualquier lugar porque está en el poder y usted de lo que no ha salido de su barrio de manera permanente no mandando a colaboradores sino usted mismo de manera directa usted tiene el pleito ganado 100% 100% usted tiene el pleito ganado yo conozco gente ahí en el congreso que tienen toda su vida siendo diputado de la república toda su vida siendo diputado de la república yo le pregunté un día que yo invitamos aquí a Silverio yo le pregunté que cuál era la fórmula y él me dijo ah no yo no he salido nunca de mi comunidad y mi casa está de manera permanente abierta y eso la gente entra y sale entra y sale de manera permanente me dijo ahí la gente entra y sale de manera permanente ahí no se cierra puertas y él nunca ha salido de ahí del congreso que la gente va de manera religiosa en Santiago y va y vota por Silverio de manera permanente mire que menciono ese nombre porque él tiene su vida entera ahí en el congreso su vida entera la gente va y vota por él quería decir eso para que los políticos sepan que esto no es personal sino de lo que hace un precandidato cuando anda buscando el favor de la gente después se desaparecen de ahí y la gente de las comunidades no lo vuelven a ver jamás en su vida y se encaraman hasta en la escalera se suben donde sea se encaraman en una mata se comen un mango se comen abrazan gente que ellos en su vida les interesa abrazar cuando ellos andan en campaña buscando los votos ojalá que yo no pueda ver eventos de esa naturaleza porque de verdad que lo de paz me ha llamado poderosamente la atención otro aspecto que nosotros quisimos colocar aquí en pantalla es el de Martínez Brito Martínez Brito de perteneciente a la generación de Alofoque y que ahora entró al PLD yo le voy a poner un corte de Martínez Brito pónganle atención al corte de Martínez Brito cuando él está acabando con todo con Leonel con Danilo con de todo y ahora él entra al PLD como si nada con la carita normal totalmente limpia para que ustedes vean como es la campaña por eso no se lleven de nada de lo que ustedes estén mirando por ahí diciendo hay esto lo otro que aquello porque de noche todos los gatos son prietos y en campaña cuando la gente está en esa búsqueda se le olvida absolutamente todo vamos a ver a Martínez Brito de la generación de Alofoque en 30 días uno de los precandidatos presidenciales del partido de la liberación dominicana ha gastado 270 millones de pesos en su precampaña yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo te metas las manos en los bolsillos y te preguntes cuánto te falta para completar la quincena mira viejo es que si no se los roban a lo mejor diera para arreglar la calle las orquídeas de los jardines y a los vecinos no se le dañan los vehículos por eso hoy te comunico formalmente que ya soy candidato a diputado por la circunscripción 2 del distrito nacional y me veo obligado a postularme por los partidos del sistema que tanto tú como yo hemos cuestionado en algún momento es por esto que agradezco a la fuerza nacional progresista a la fuerza del pueblo el bis el pun PQDC y PRSC el haberme abierto las puertas y permitirme llevar esta candidatura hermano de Danilo hermano el hermano la hermana de Danilo Medina el presidente de usted Danilo Medina renuncie como presidente de ese partido mientras sus dos hermanos están presos coñazos esas son vainas que no se respetan en este país que renuncia a la presidencia del PLD que es lo mismo que debe hacer la fuerza del pueblo porque al final todos participaron todos participaron en ese conato que luego se construyó en una fábrica de corruptos todos pero cual corrupción y el mismo perdón que requiere el pueblo dominicano para el PLD debe pedirlo Leonel Fernández también que fue el que los llevó a todos al poder y que construyó la maquinaria que le permitió a Danilo Medina luego en sus últimos ocho años robarse este país oye me algo grito adivinen adivinen ahí está y entonces ahí ahora él entró al PLD normal ese que ustedes escucharon que estaba despotricando de Danilo que el presidente del PLD y que y despotricando a Leonel de la fuerza del pueblo y ahora él le da las gracias entonces él entra al PLD normal porque quiere ser candidato a diputado y a él se le olvidó que los hermanos de Danilo nada vamos a ponérselo de nuevo señor director porque eso es para que ustedes vean que en política es de todo que se da de todo a mí a mí óyeme de verdad que lo que se da en la República Dominicana es doloroso vamos a ver señor director en 30 días uno de los precandidatos presidenciales del partido de la liberación dominicana ha gastado 270 millones de pesos en su precampaña yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo te metas las manos en los bolsillos y te preguntes cuánto te falta para completar la quincena mira viejo es que si no se los roban a lo mejor diera para arreglar la calle las orquídeas de los jardines y a los vecinos no se le dañan los vehículos por eso hoy te comunico formalmente que ya soy candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional y me veo obligado a postularme por los partidos del sistema que tanto tú como yo hemos cuestionado en algún momento es por esto que agradezco a la Fuerza Nacional Progresista a la Fuerza del Pueblo el BIS el PUN PQDC y PRSC el haberme abierto las puertas y permitirme llevar esta candidatura hermano de Danilo hermano el hermano la hermana de Danilo Medina el presidente Danilo Medina renuncie como presidente de ese partido mientras sus dos hermanos están presos coñazos oye lo que ocurre esas son vainas que no se respetan en este país oye lo que ocurre que renuncia la presidencia del PLD que es lo mismo que debe hacer la Fuerza del Pueblo porque al final todos participaron todos participaron en ese conato que luego se construyó en una fábrica de corruptos todos pero cual corrupción y el mismo perdón que requiere el pueblo dominicano para el PLD debe pedirlo Leonel Fernández también que fue el que los llevó a todos al poder y que construyó la maquinaria que le permitió a Danilo Medina luego en sus últimos ocho años robarse este país ustedes lo vieron ahí dándole la mano a Danilo Medina normal no más palabra magistrado esa es la política en la República Dominicana dependiendo de lo que te convengan son las actuaciones de los participantes que papá Dios nos coja confesados si con esas cosas es que contamos nosotros en este país ¡Gracias!